Y a su nombre, y a su nombre Solo hay uno digno, solo hay uno digno y su nombre es Jesús ¿Cuántos dicen amén? Amén Vamos a alabarle con todo, aleluya Vamos con tus palmas Sí Jesús, te adoramos en esta mañana Dice, vamos, alza tus manos al cielo Y dile Señor, hemos venido en esta mañana a dejarlo todo en tu presencia Porque tú eres el único digno Diga conmigo Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor ¡Levantemos! Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, Cordero de gloria Este artemo sin comparable majestad Al que vive por siempre Al gran Dios soy A Jesús Al que es digno Al que es digno de recibir la gloria ¡Vamos, díganlo conmigo! Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria ¡Vamos, díganlo conmigo! Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor ¡Vamos, díganlo conmigo! Al que es digno de recibir el honor ¡Vamos, díganlo conmigo! Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir la gloria A Jesús, Cordero de tu gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive por siempre, al gran yo soy A Jesús, solo a Jesús Levanta tus manos y dile Señor, solo a ti, solo a ti Aleluya, vamos con las manos en alto Y dile Señor, solo a ti Aleluya, con las manos en alto Levantemos, levantemos Dilo conmigo Levantemos nuestras manos y a que se escuche el pueblo, vamos A Jesús, Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran yo soy Levantemos a Jesús, vamos Levanta tu adoración Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive por siempre, al gran yo soy A Jesús Vamos Vamos, dale esa fuerte aplauso a Él Fuerte Levanta tu adoración Vamos, levanta Levanta ese aplauso delante del trono de Jesús Que vino a gozarse en el nombre de Cristo Levanta tu voz, iglesia Exaltale que Él vive Tiene el que está a tu lado Dios es mi gozo Tu amor, separarme de ti Dios Si aún cuando te fallo aquí estás Tu amor, sobrepasa barreras Que aún perdido, me dices tu hijo soy Ni lo alto, ni lo alto, ni lo profundo Me puede alejar de ti Ninguna cosa en el mundo Me puede separar de ti Mejor es un día en tu casa Que mirarnos lejos de ti Tú eres mi gozo En ti todo es nuevo Borras mi pasado Ya no hay tristeza Tú eres mi gozo Tú eres mi gozo Déjame la turnedión Levanta tus manos, iglesia Levanta tus manos, iglesia Que podrá Separarme de ti Mi Dios, si aún perdido me dices tu hijo soy, tu amor sobrepasó barreras, que aún perdido me dices tu hijo soy. Ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de ti, ninguna cosa en el mundo me puede separar de ti. Mejor es un día en tu casa que en mil arcos lejos de ti, Dios, tú eres mi Dios, oh Dios. En Cristo no es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristeza, tú eres mi Dios, oh Dios. Tú eres mi Dios, oh Dios. ¿Quién vino dispuesto a alabar con sus manos y con sus pies? Aleluya, dale tu alabanza al Señor. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame. Levanta tus manos, da vueltas y vueltas, grítame. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame. Levanta tus manos, mueve tus pies, grítame. Levanta tus manos, mueve tus pies, da vueltas y vueltas, grítame. Grítame, grítame, grítame. Mejor es un día en tu casa que mil arcos lejos de ti, Dios, tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es fuego, borrás mi pasado, ya no hay tristeza, tú eres mi gozo, Dios. Solamente en la iglesia, solamente en la iglesia ahora mismo va a cantar esta parte que dice. Mejor es un día en tu casa que mil arcos lejos de ti, Dios, tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es fuego, borrás mi pasado, ya no hay tristeza, tú eres mi gozo, Dios. Mejor es un día en tu casa que mil arcos lejos de ti, Dios, tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es fuego, borrás mi pasado, ya no hay tristeza, tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Señor. Tú eres mi gozo, Señor. Tú eres mi gozo, Señor. No dejes de exaltarme, te vive. Amén. 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 Fuerte, fuerte tu alabanza al Rey, porque mejor es un día en tus atrios, Señor, que mil fuera de ellos. ¿Cuántos prefieren estar en los atrios de la casa del Altísimo? Yo te prefiero a ti, Señor. Levanta tus manos Dile Señor Es a ti a quien escojo Es a ti a quien escojo Señor Envuélveme Señor En esa mañana con tu presencia Dile Porque escojo Señor Estar en tu presencia en esta mañana Yo quiero Señor Mi corazón anhela Es una necesidad en mi ser Estar en tu presencia Señor Díselo Padre Padre aquí estoy Señor Delante de ti Rodéame con tus brazos Rodéame con tus amores Señor Rodéame con tu preciosa presencia En esta mañana Espíritu Santo de Dios Me envuelves hoy Con una canción Melodías de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya el temor Dile Ya no soy un esclavo del temor Quiero escucharte Yo soy hijo de Dios Este mundo tiene que escucharte Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Tus ojos que aumentan Desde el vientre fui Escogido en ti Me llamó el amor De nuevo nací Recibido en ti Tu sangre en mí Fluyó Vamos, levanta, dilo bien fuerte Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Vamos, dilo fuerte Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Y ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Vámonos Y ya no soy un esclavo del temor Hemos rodeado por los brazos del Padre, es hoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras somos los hijos y las hijas del gran Rey y cantaremos libre. Oh, 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 oh. Oh, 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 어, oh, oh. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Abriste el mar para que yo cabí Tu amor ahogo todo el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo cabí Tu amor ahogo todo el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo cabí Tu amor ahogo todo el temor Sí, Señor, me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar Abriste el mar para que yo cabí Tu amor ahogo todo el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Comienza a fluir en su presencia en esta mañana Este muchacho estaba caminando Estaba caminando mirándolo todo con un asombro Extraordinario Miraba los árboles Miraba las nubes Miraba las personas Nadie entendía por qué Este muchacho estaba asombrado Todo seguía igual Todas las cosas seguían igual El cielo seguía igual Las personas seguían igual Los colores estaban como mismo Nada había cambiado Pero este muchacho estaba mirándolo todo Mirándolo todo muy asombrado Con lágrimas en sus ojos Estaba gritando por dentro Corría de un lado para otro mirando Y unos hombres se acercaron y le dijeron ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que te vemos alterado Que te vemos asombrado Da gloria a Dios Y este joven le dijo Yo solo sé Yo solo sé Que antes era ciego Y ahora puedo ver Yo solo sé que antes era ciego Y ahora puedo ver ¿Cuántos pueden ver en esta mañana? Aleluya ¿Cuántos pueden ver lo que otros no pueden ver? Porque Dios abrió tus ojos Porque eras ciego Y ahora puedes ver Yo solo sé Yo solo sé Que antes era ciego Y ahora puedo ver Y ahora puedo ver Yo solo sé Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Díselo 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 Yo solo sé Yo solo sé Yo solo sé Yo solo sé que yo soy su Hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su Hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Esta mujer estaba nerviosa antes de salir de su casa. Hacía mucho tiempo ya que no salía de su casa. Mantente en la presencia de Dios porque en esta mañana Dios va a derramar una opción especial sobre tu vida. Con sus manos temblorosas estaba con el llavín de su casa. Le temblaban las manos. Estaba ansiosa. No sabía si salir. No sabía si quedarse en casa. Pero había escuchado que había un hombre en la ciudad. Había un hombre en la ciudad que todos le seguían. Le decían el Maestro y hacía milagros. Esta mujer hacía doce años que no vivía. Hacía doce años que estaba lejos de su familia, de sus hijos, de sus hermanas, de sus hermanos, de sus padres. Le miraban de lejos. Pero hoy el Maestro estaba pasando por la ciudad. Y estaba allí. Ya muchos le habían dicho. No tiene solución. Por eso estaba indecisa. Si salía o se quedaba en su casa. Pero salió de uno solo. Y el Maestro estaba pasando por frente de su casa. Y ella dijo. No puedo tocarlo. Hay mucha gente. Pero si tan solo puedo arrastrarme. Si tan solo puedo arrastrarme y tocar el borde de su manto. Oh, si tan solo puedo arrastrarme y tocar el borde de su manto. Ella no sabía cuánto la amaba el Maestro. Ella no sabía cuánto la amaba el Maestro. Oh, sí. Luego que ella tocó el manto del Maestro y fue sana. Muchos le preguntaban. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? Que te vemos diferente. ¿Qué pasó que puedes abrazar a tus hijos? ¿Qué pasó que puedes abrazar a tus hermanos? A tu madre. Y ella le dijo. Y ella le dijo. Yo solo sé. Que yo soy su hija. Y él es mi padre. Y mi padre me ama. Y yo solo sé. Y yo solo sé que yo me encontré con el Maestro. Y él es mi padre. Y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Y él es mi padre. Y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo. Y él es mi padre. Y yo solo sé que yo soy. Y mi padre me ama. Todos los hijos en esta casa levanten sus manos. Todos los hijos. Todos los hijos levanten sus manos. Dile. Tú eres mi padre. Tú eres. Y mi padre me ama. Todos los hijos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Levanta tus manos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Abríse el mar para que yo camine Tu amor abrió todo el temor Me rescatase y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abríse el mar para que yo camine Tu amor abrió todo el temor Me rescatase y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Levanta tu voz Dios te está liberando en esa mañana Dios te está liberando Levanta tu voz con ese cántico de libertad Y vino Que yo soy tu hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy tu hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Vamos Silo Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Yo solo sé Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Escucha Hay veces que tú no tienes la respuesta Para tus preguntas Hay veces que tú no tienes la respuesta Para tus pruebas Hay momentos Hay momentos en que dices ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Hay personas que te dicen ¿Por qué si eres hijo de Dios Estás pasando por esta situación? ¿Por qué si tú eres cristiano Estás pasando por esta situación? Aleluya Aleluya Esta es tu respuesta Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Ahí está tu respuesta Yo solo sé Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Me ama Me ama Me ama Me ama Yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Tu padre te ama Tu padre te ama Y yo soy su Y mi padre me ama Si te sientes amado En esta mañana Dile Señor Gracias Gracias por tu abrazo Gracias Señor Necesitaba ese abrazo Gracias Señor Gracias Comienza a fluir en su presencia En esta mañana Porque Dios Te estaba esperando Para impartirte algo especial Dios te estaba esperando Para ministrarte algo especial En esta mañana No como un Dios supremo No como el creador Sino como tu padre Sino como tu padre Te está abrazando En esta mañana Te está abrazando En esta mañana Siente el abrazo Del padre En esta mañana Hay muchas personas Que no han sabido Lo que es tener un padre Pero tu padre En esta mañana Que te ama Más que todas las cosas En este mundo Está aquí Para abrazarte Y decirte Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Tú eres mi hijo Y estoy aquí Para darte el bien El bien que tú esperas El bien que te conviene Oh Cuando se sienten libres En esta mañana Quiero que cantes Un cántico de libertad Conmigo Un canto de liberación En esta mañana Quiero que tú cantes Un cántico de liberación Levanta tu voz Levanta tu voz Y mira Señor Yo te adoro Te manda tu voz Conmigo Y dile Oh Cristo rompe Las cadenas En esta mañana Oh Oh Dios Dios está rompiendo Tus cadenas Dios está rompiendo Tu atadura Y te está dando la vista Ahora puedes ver Oh Vamos a cántalo Con todas tus fuerzas Es un cántico de liberación De la vista Dios está rompiendo O Dios está rompiendo Tu es un cántico de liberación Y Él es mi Padre y mi Padre me ama Yo solo sé que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre y mi Padre me ama Yo solo sé que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre y mi Padre me ama Levanta tus manos Yo solo sé que yo soy su Hijo Y Él es mi Padre y mi Padre me ama Qué mayor regalo del Señor Estar aquí hoy en esta mañana Y quiero que en esta mañana Aleluya levanta tus manos al Señor Y le des el más alto honor La más grande adoración Porque si estás aquí hoy Fue por un propósito del cielo Aleluya Te adoramos Señor La creación Te ama al Señor Por la canción De redención Que solo pueden entornar Los santos hijos del gran Dios Más alto honor Más alto honor Más alto honor Y adoración Tuya es la gloria Oh Señor Alzamos hoy Alzamos hoy Manos y voz Tuya es el más alto honor Señor Dar el más alto honor Al Señor Te exaltamos Señor La redención Misterio es Que ángeles Quisieran ver Tu gran amor Siempre será Lo que nos mueve Lo que nos mueve Más alto honor Y adoración Tuya es la gloria Oh Señor Alzamos hoy Manos y voz Tuya es el más alto honor Te damos todo a ti Señor Tuya es Señor Nadie Señor Nada cantará más que nosotros Nada alabará más que nosotros Nada gritará más que nosotros Te adoramos Nada cantará más que nosotros Nada alabará más que nosotros Nada gritará más que nosotros Y adoramos Nada cantará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada gritará más que nosotros, te adoramos Nada cantará más que nosotros, nada gritará, dice la iglesia Nada cantará más que nosotros, nada cantará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada gritará más que nosotros, te adoramos Nada cantará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada gritará más que nosotros, te adoramos Nada cantará más que nosotros, nada gritará 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 más que nosotros Dice de la palabra del Señor Cada vez que estos seres vivientes daban gloria y honra Y acción de gracias al que estaba sentado en el trono Al que vive por los siglos de los siglos Los 24 ancianos se mostraban ante Él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos Y le ponían sus coronas delante del trono Exclamando digno eres Señor Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad Aleluya existen y fueron creadas todas las cosas Aleluya quiero que ahora levanten tus manos al Señor Y le digas gracias Señor Gracias por estar aquí en esta mañana Porque estamos con un propósito divino Señor Y si los 24 ancianos se adoraban y daban la gloria, la honra, el honor Lo menos que podemos hacer ahora es darle la gloria, la alabanza al Señor desde ahora El ama la exaltan, aleluya Como dice la canción una vez más Más alto honor De adoración Tuya es la gloria, oh Señor Alzamos dos manos y voz Tú merece, oh Señor, 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 y darte la gloria, la honra. Nada cantará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada gritará más que nosotros. Te adoramos, nada cantará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada gritará más que nosotros. Te adoramos, nada cantará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada alabará más que nosotros. Te adoramos, nada alabará más que nosotros, nada alabará más que nosotros, nada alabará más que nosotros. Te adoramos, nada alabará más que nosotros. Te adoramos, Dios, tú que es la gloria, alzamos sol, manos y voz. Tú, de ser más alto. Aleluya. Síguela alabando al Señor, levanta tus manos y dale un cántico nuevo al Señor. Dile al Señor lo hermoso que es, lo bebé y precioso. Te exaltamos, Señor. Todo lo que no viene de Dios, lo he hecho fuera. Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera. Todo lo que no viene de Dios, lo he hecho fuera, lo he hecho fuera. En este lugar, en este lugar. Hay rompimiento en este lugar. Dios está moviendo, todo es verdad. Se va, se va y se va. En este lugar. Hay rompimiento en este lugar. Dios está moviendo, todo es verdad. Se va, se va. Todo lo que no viene de Dios. En este lugar. En este lugar. Todo lo que no viene de Dios, lo he hecho fuera, lo he hecho fuera. Todo lo que no viene de Dios, lo he hecho fuera. Todo lo que no viene de Dios, lo he hecho fuera. Lo echamos fuera del nombre de Jesús Todo lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera Todo lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera Levanta tu voz y declaralo Toda enfermedad, todo lo que no viene del Señor Toda depresión, lo echamos fuera en el nombre del Señor Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera Todo lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera En este lugar hay rompimiento En este lugar Dios se está moviendo Toda enfermedad se va, se va Que lindo En este lugar hay rompimiento En este lugar hay rompimiento Si toda enfermedad se va, se va, se va Vamos iglesia En este lugar hay rompimiento 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 Toda enfermedad se va, se va, se va Todo lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera Todo lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera Tú tienes, tienes la autoridad Y tienes el poder que Jesús te ha dado ¿Alguien tiene esa autoridad aquí? A ver ¿Alguien tiene ese poder que Jesús le ha dado? El Evangelio es poder ¿Ah? Y tú puedes echar fuera a todo demonio Orar por los enfermos Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre Las señales te siguen a ti Las señales van contigo Tú puedes en el nombre de Jesús Ordenarle en esta mañana esa enfermedad que se vaya Ordenarle ese cáncer que se vaya hoy Ordenarle esa enfermedad en el poderoso nombre de Jesucristo Ordenarle ese cáncer que se vaya ¡Oh! Vamos, vamos ahora Dios Sí, ahora Dios Lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera, lo he hecho fuera Aleluya Todo lo que no viene de Dios Lo he hecho fuera, lo he hecho fuera Dice la Escritura Ningún arma forjada contra ti Prosperará Ningún arma que se levante en tu contra Prosperará Y el que se levante en tu contra Lo hará sin Dios Porque Dios estará de tu lado Dios estará de tu lado A ver cuánto lo creen iglesia Dígale que está a su lado Dios estará de tu lado Dios estará de tu lado Y Dios de tu lado Es más grande que cualquier adversario Dios de tu lado es más grande Vamos, ahora, ahora Vamos, bien fuerte ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Oh! Se está moviendo Se va Se va De este lugar Hay rocimiento De este lugar Dios se está moviendo Se va Se va Se va De un aplauso De un aplauso De un aplauso Bien fuerte Apláguen Vamos, vamos fuerte Ese aplauso Que llega allá arriba El tercer cielo Si es para mí Yo estoy conforme Pero si es para Dios Él me es el mejor aplauso Y él me es el mejor ¡Oh! Gracias ¡Qué lindo! Dígale que está a su lado Ayer fue historia Pero hoy vamos por Mancén Dile todavía Todavía no has visto nada De lo que Dios va a hacer En esta casa Todavía tú no has visto nada De lo que viene Y estamos cerca Dígale que está a su lado Estamos cerca Estamos cerca Dígale estamos cerca Estamos cerca Dios dice que estamos cerca Estamos cerca ¿Cuántos lo creen? A ver ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Lo estoy tocando Lo estoy palpando Porque esa es la fe La fe es la que toca La fe es la que entra La fe es la que toma Lo que es suyo ¡Oh! ¡Qué lindo! La fe, la fe La fe es la que toca a Dios ¡Qué lindo!